¡Suscríbete al canal! 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 Puta madre A ver, Joto Uh, me lo ganó Más bien me ganó a disparar este wey Este wey va a estar por acá Sí, aquí va Alguien me dispara, alguien me dispara Vámonos, vámonos Alguien viene por aquí Simón Venga, venga, venga Uy, es mío Después de que tenemos una partidita ya empezada Para hacer mi primera partida La neta Vamos con un pinche disparo, se murió wey Tómela Ahí está papus ¿Cuántos quedamos? 39 Me quedé con mi paquetito de ayuda Etc, etc Me quedé prácticamente con todas las rachas, ¿no? Así que Pues vámonos papus Espero que les haya gustado mucho este video Espero que les haya gustado mucho esta partida Esta de Contra todos extremo Si fue así no olviden dejar su like Su comentario Si no están suscritos Suscríbanse al canal Y pues nos vemos hasta la próxima Papus Cuídense Bye Chau 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 Chau